El año de 1902 viene a la vida el pianista y escritor uruguayo, Felisberto Hernández, uno de los principales exponentes de la literatura fantástica del idioma español. Este hombre tenía un cariz hasta cómico, se diferencian tres etapas de su producción literaria. Del 25 al 41 publica diarios e imprentas dentro de Uruguay como el libro sin tapas, porque realmente así estrictamente no tenía portada, ni la portada ni la contraportada. Y por eso, en el marco de la escasez, él se burlaba de la escasez y decía, ahí les va este libro sin tapas. ¿Por qué? Porque solamente tiene contenidos. De 1941 al 46 define su estilo humorístico, les digo que tenía esa vis, y fantástico en extensas narraciones. Uno de 1947 al 60 muestra después una etapa extravagante. Libros como Nadie encendía las lámparas o La casa inundada fueron obras de Felisberto Hernández que les recomiendo leer porque Felisberto es un hombre que da también un sello del carácter latinoamericano. Y esta idea del doble sentido, esta idea de las entrelíneas, de los mensajes subyacentes, de la sutileza que en la literatura siempre es tan atractiva. Felisberto Hernández la dominó.